Es un acto territorial fundamentalmente y también institucional. La asamblea está ubicada en el Distrito 1 y desde el punto de vista de acción institucional coordina y trabaja en común con las autoridades del Distrito 1. Y estamos haciendo este acto como un acto territorial e institucional. Y entonces le hacemos el llamado de silla tanto a los estudiantes y las estudiantes de la Asamblea Nacional como a las y los estudiantes del Distrito 1 para que le pongan cualquier temor, cualquier vergüenza para estudiar. Hoy en un diario aparecía la entrevista a un alfabetizado de los años 80 de Nandambo. Se llama, creo, Salvador Juan Manuel Vivas, que relata su experiencia. Y era un hombre de edad en un pueblo atrasado y le da vergüenza ponerse de alumno con un chavalo de 16, 17 años. Pero venció su vergüenza y aprendió a leer y a escribir. Y fue el primer alumno en esos menesteres. Y por eso fue el primer orador alfabetizado que habló ante la Junta de Gobierno, un acto público cuando ese municipio de Nandambo fue el primer municipio libre de alfabetismo.